¡Muy buenas chicos! Hoy hablamos de Skull & Bones, el último juego de piratas de Ubisoft que sale a la venta el 16 de febrero en Playstation, Xbox y PC. Ayer tuve la oportunidad de probarlo un poquito a fondo y vamos a ir sacando las conclusiones enseñándoos ciertas cosas que me gustaron y que no me gustaron del juego y por qué. La aventura comienza en una batalla naval en la que ya tenemos un barco con varios cañones y nos vamos a enfrentar a la armada británica. Esa parte del juego me pareció espectacular, el barco tiene una movilidad bastante buena, muy extraña, si habéis jugado al Sea of Tips en el que tenéis que jugar con el viento no tiene nada que ver, simplemente gira así el barco gira, pero los combates me parecieron muy fluidos y bastante dinámicos. La cosa es que puedes disparar tanto los cañones de popa, de proa, de estribor, todo lo que tengas en ese momento y en tu barco que hayas configurado. Después de eso te vas enfrentando a ellos y las explosiones, las batallas y los abordajes están bastante bien como vais a poder ver en el vídeo. ¡Eh! La armada, ahí está, ahí está, ahí está, están, están, están! ¡Gira, gira, gira! ¿Eso qué es? ¡Revienta, revienta, ahí! ¡Está mal por culo! ¡Hostia! ¡¿Pero qué es esto?! Esquiva, esquiva, esquiva que te lo comes Pero, pero, pero ¡Pierda, mierda! La toca por culo Ahí va, que hay otro aquí ¡Fuera! ¡Mírame! ¡Dispara! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Pero gira! Ahora ya me cuesta más girar, ¿eh? Después de esta espectacular batalla naval pasamos al editor de personaje en el cual podremos elegir cómo queremos ser nuestros rasgos, nuestro color de piel y todo lo habitual en este tipo de juegos Iba a decir yo, ¿se puede editar? ¡Ya, eh! Me da igual Ah, vale Tipo de cuerpo ¡Ah, solo le veo la cara! Bueno, realmente los piratas del cine son así y de la realidad serán así Vamos a dejarlo tal cual Da igual Cosméticos Hay más Vale, cicatrices y demás Ah, puedo mover la cabeza y demás, ¿eh? Eso me da igual La verdad que me da igual Lo voy a dejar sin nada Color de ojos le vamos a poner Ahí, venga Ya está Y el pelo Madre mía Venga, ahí Ahí, el color Pirata ¿No hay blanco? Pues así mismo Vale, la barba Desaliñada Ahí Se queda esa Y se acabó Una vez seleccionamos A nuestro personaje Salimos en una pequeña zona De islitas Que sería donde Hemos acabado Todos los náufragos De la anterior batalla Aquí es la primera vez Que nos bajamos del barco Y empezamos a controlar A nuestro personaje Por una isla Vemos que está llena De NPCs Y jugadores ¿Cuál es la sorpresa? No podemos interactuar Con ningún NPC Hay peleas Están bebiendo Hay ron por el suelo Pero no podemos Ni coger el ron Ni bebernoslo Ni pelear con ellos Solo podemos coger La misión que hay E irnos En este primer momento Es cuando nos damos cuenta Que el juego Parece un Assassin's Creed Pero sin la interacción Que teníamos Con los NPCs En esos juegos Aquí simplemente Están de adorno Y no podemos tocarlos Es la primera cosa negativa Que vemos en el juego ¿Qué tiburones son esos? Que te atacan ahí Como si no hubiera un mañana Ahí hay un tío No, aquí ya hay dos tíos Y otro por ahí fuera Vale O sea que serán No sé si serán hostiles Esa es la cosa ¡A la gente que hay aquí! Vale Están aquí todos Con una botella de ron Eh, yo quiero pelear No, foto no Yo quiero pegarle Ahora, hacemos una foto Venga Ahí está Habla con el pirata Una vez salimos del tutorial Caemos en la isla de Santa Ana Que es donde nos juntaríamos Con el resto de jugadores Y donde tendríamos Nuestra base inicial Ahí está el banco Las tiendas Los vendedores El crafteo El herrero Todo lo que quieras hacer Aquí es donde vemos Otro de los problemas del juego La gran cantidad De pantallas de carga Que existen Cada cosa que quieras hacer Es una pantalla de carga Y si a eso le sumas Que no puedes interactuar Con nada de lo que haya Por la ciudad Lo hace bastante aburrido Wow Mira el mapa, eh Y esto es lo que tengo descubierto Vale O sea que va a ser el juego Bastante, bastante grande Ahora estamos en la isla De Santa Ana Se podrán coger misiones Supongo, ¿no? Estos de caza recompensas Vale, venimos aquí El correo Chequea por si ha recibido correo Vale Un rampa Una bandera Un kit de reparación Al... No, lo voy a meter en el banco Lo voy a meter en el banco Vale, no tienes más e-mails Y vamos a hablar con El banco Con el almacén Más bien, ¿no? John Scurlock A ver, ¿qué es esto? Creo que sé lo que es Pero no voy a meter la gamba Voy a... Me lo voy a quedar Bastantes cargas Bastantes cargas No me deja Un querido jugador No me deja Es bastante molesto Que cada vez que te cruces con alguien Te salga el botón Porque hay veces que estás aquí Queriendo darle Y vas a acabar Mandando invitaciones Espero que Eso lo cambie Aquí está, vale Tiene buena pinta, eh Pero A ver ¿Ves? Otra vez Carga Y acabo de salir de una carga, tío Esto es a lo que me refiero No me llama demasiado la atención Una vez entendemos Cómo funciona el juego Necesitamos coger las misiones Para poder ganar dinero Y craftear un nuevo barco ¿Cómo se hace? Crafteando las herramientas Lo que sería Un hacha Una sierra Un pico Y yendo a farmear Ese tipo de materiales Aquí llega La parte que menos entiendo Del juego ¿Ahora qué me está atacando? ¡Ah, vale! Mierda 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 Estoy cortando Estoy cortando los árboles Desde la barca, eh Ojo 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 Que pachulo yo Muy bien O sea Esto Tío Haces una sierra Y estoy Cerrando desde el barco Mira qué distancia Ese tipo de detallitos A mí Macho Mira qué distancia Estoy cerrando la madera Atentos A ver cómo se coge la mina Que hay ahí arriba Ya verás Como sin bajarme del barco Increíble Pam Sin bajarme del barco Así picaba así así Una vez recogemos todos los materiales Volvemos a la isla de Santa Ana Para ir donde el NPC Y poder craftear nuestro nuevo navío Este nuevo navío Va a contar con cañones Por lo cual también deberíamos craftear Los cañones Y las balas del cañón Y ahora es donde empezaría La mejor parte del juego Vamos a hacer el nuevo barco Házmelo Igual no tengo dinero Tengo dinero de sobra Vale, perfecto Lo crafteamos Mira, me había olvidado del dinero Pero tengo de sobra Vale Ahí está Mira, ese tiene una ira al cancara Nuevo barco Este tendrá cañones Supongo Y miramos a ver Que se podría craftear Con este tío Cañones Perfecto Pues creo que tengo Tengo Vamos a hacer cañones Por suerte Antes he cogido Más hierro Lo necesario Esto está bien Vale Esto está bien De un martillazo Haces un cañón Está muy bien Lo demás Nada Y no sé si hace falta más Yo creo que no Ah, vale Hay más armas Pero no puedo desbloquearlas ¿No? Vale Me faltaría tiempo O nivel A ver Esto sí ¿Ves? Munición Hay que hacerla Craftea ¿Cuánta? No lo sé Por último Os voy a dejar Unos minutos de gameplay De batalla naval Con el nuevo barco Que acabamos de craftear Y mis conclusiones Sobre este juego Al final del vídeo Por suerte He hecho tres cañones Sin darme cuenta Y tengo ahora cañones En todos los sitios Vale, perfecto Soy cañonero Vale Lo de más Pero de uno Aquí se supone Que tengo algo Pero creo que no me sirve Vale Y le vamos a llamar Cada interacción Necesita pantalla de carga Muy mal eso Sí, tío Me está desesperando Tini Me está desesperando Pero no sabes Hasta qué punto Me estoy agobiando Con las pantallas de carga No te lo imaginas ¿Qué nombre le pongo? A ver ¿Qué nombre le pongo? El Tish Ahí está Venga Venga, veamos Ahí está Ahora puedes disparar Mientras picas Cierto Puedo disparar Mientras pico Venga A ver qué tal va este barco Y poco más Lo voy a probar Porque me está desesperando Aquí puedo entender Que hay una pantalla de carga Ya que he modificado un barco Es un barco nuevo Tengo que abrir una cinemática Pues tiene su lógica ¿No? Encima Pues me echo un pedazo de barco En nada Soy un buen capitán Esto está guay ¿Sabes? No puedo disparar Porque estoy en una zona ¿Vale? De Vale Tengo que venir aquí ¡Hombre! ¡Está encantando! ¡Esta está mejor! Vamos a asustar a los novatos ¿Por qué me estoy muriendo yo solo? Espera, espera Vamos a darle la gracia al juego Es un humano Pero me da pela ¡Abordaje! Venga Que lo reviento Lo he reventado sin abordar ¿Eh? ¿Había algo? ¿Había algo para coger? Esto sí tienes o aquel Vale Gracias, compi Toma ya Dinero Lo siento Estaba frustrado Y estabas en medio A ese sí Pegarle Hostil Sí Oye, ¿por qué estoy quieto Y no me muevo? Ahora Toma ahí Creo que si le pego En lo rojo Explota Se puede abordar Se puede abordar Este es un pesado Me va a robar Me va a robar la cosa Está picado por lo de antes Mira que es mío Vale Cogemos todo Ese me está apuntando A mí no me apuntes A mí no me apuntes Miserias Ven aquí Toma ¿Qué tienes en el mástil? A este lo voy a intentar abordar Vamos a abordarlo No, igual hay que Habrá que quitarle Lo de los laterales Igual Es que lo voy a reventar Ahora Vamos a abordarlo Corre, corre, corre Lo abordo, lo abordo Oh, qué difícil Qué difícil Ven aquí No te escapes No O sea, se hace de cerca Ahora sí Ahora sí Me lo llevo Lo llevo enganchado Lo llevo enganchado Se ha roto Se ha roto No entiendo, tío No entiendo Pero se está recuperando la vida Vamos a ver si consigo abordarlo No quiero disparar Porque lo hundiré No me deja No me deja No me deja Pero frena No frena No frena, tío No frena, tío Vale 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 Me están disparando Ese me está disparando Sí, me está disparando ese Ah, no, ese Mira 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 Vaya Vaya, hombre, se ha muerto Me estoy tirando a la bodega Me estoy tirando a la bodega Así a lo tonto ¿Otro? Sí, otro Otro Por un lado No le he dado No quiero matarte Vale, ahí Mío Te tengo Vale, muy bien Lo he abordado No me digas Que no ha habido secuencia Porque no le puedo O sea, se ha roto Tío, primero que a bordo Mira, otro barco A por él Ahí, quieto Ah, es que lo reviento Vale Vale, vamos a ir a donde hay que ir Venga A la misión Vamos Vale Vale, he cogido bastantes cosas Esta parte está mejor Que la primera El farmeo es una mierda Eso está claro El combate de barcos Mejora bastante Se me va Izquierda Izquierda Me está disparando ¿Verdad? Me está disparando No puedo disparar para ver desde arriba el vigía que guapo y esto para verlo desde el barco hombre, no está mal ¡Revienta! a verlo en primera persona desde el barco ostias, esto mola un montón está chulo pero chavales lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí se acaba la beta ya no me voy a volver loco más con el juego voy a ender me ha matado mister papato me ha matado mister papato ¿vale? pues nada chicos lo dejamos aquí esto es lo que ha salido hoy es la beta el juego sale el 16 de febrero ya habéis visto más o menos cómo va cómo empieza cómo sería fuera del barco y dentro del barco mi valoración personal la guerra de barcos está bastante bien el combatir está bastante bien el tema del farmeo para mí es una mierda el crafteo es muy lento y el tema de cargas cuando estás a pie que cada cosa que hagas tenga una pantalla de carga me parece muy lento el control del personaje fuera del barco es bastante malo pero en el barco está bastante bien entonces no lo sé espero que lo mejoren pero en principio para mí es un no claro otra cosa es que lo regalen el game pass y a lo mejor juegue pero de compra para mí en principio es un no claro así que nada chicos lo dejamos aquí nos vemos mañana adiós